¿Cómo? ¿Que cuando he tenido un gasto inesperado? Uy, muchas veces. Pero el más reciente es cuando había una fuga de agua en el baño allá arriba. Había una gotita que estaba cayendo. Tic, tic, tic. Y eso es muy malo porque se gasta mucha agua. Entonces le tuve que hablar al plomero y me cobró 300 dólares para arreglar una fuga de agua. Y yo no estaba esperando ese gasto. Por eso es muy bueno tener ahorros para que si se ofrece algo, uno pueda pagar ese tipo de gastos.